Bienvenidos a otro nuevo tutorial de Falco Films, hoy vamos a hablar de color, pero no vamos a hablar del color en la forma en la que estamos acostumbrados, vamos a hablar sobre todo de las características espectrales del color y de cómo podemos evaluarlo, de cómo lo evalúan los fabricantes especialmente de iluminación. Quiero romper de una vez por todas con el concepto que todos tenemos de que, bueno, en el fondo todas las luces, siempre que sean de las mismas prestaciones, mismas características, son iguales, eso es mentira, mentira, y me voy a dedicar toda esta presentación solo a demostraros que es mentira, ¿vale? Y vamos a ver exactamente por qué. Para hablar de esto, lo primero en lo que deberíamos pensar es cómo evaluamos o cómo hemos medido tradicionalmente la luz. ¿Cómo medimos tradicionalmente la luz? En primer lugar, para evaluar un poquito la luz, hemos utilizado distintos aparatos a lo largo del tiempo, como podéis ver aquí. Lo primero que hemos usado, que se ha utilizado a lo largo del tiempo, son este tipo de instrumentos que eran los spot meters, ¿vale? Que son aparatos para medir la luz en un punto específico. Un spot meter normalmente va asociado a una célula, luego hablaremos y diremos que hay células de distintas características. Este fue el original, uno de los primeros de Pentax, muy conocido en su día, una herramienta, ya digo, muy tradicional para medir la luz en puntos concretos, y ver exactamente qué partes había sobreexpuestas, subreexpuestas, etc. De modo que un director de foto tenía, no lo digo en pasado, porque en realidad se puede seguir utilizando y se usa, que acercarse con el spot meter a un punto, medir, 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 etc. Un spot meter mide la luz en puntos muy concretos, con un número de grados muy cerrado, lo ideal es que mida un grado. Lo que pasa es que los hay, bueno, tenemos spot meters que sirven para a lo mejor 5 grados. Esto es un accesorio, por ejemplo, que iría encima de un fotómetro y nosotros lo podemos usar mirando por él, pero tienen que ser 5 grados. Bueno, ya digo, spot meters ha habido siempre y sigue habiendo. La idea es básicamente que con estos instrumentos medíamos la luz en cada punto, pero hace ya una purriada de años hubo un director de foto que decidió que esto era un poquito coñazo y que él quería una herramienta que pudiera medir la luz tal cual llegaba a toda la cara, es decir, que de alguna manera pudiera captar con un solo dispositivo y de una sola vez toda la luz que llegaba a una cara que es más o menos tridimensional, redonda. Y tuvo una idea genial. A la hora de medir esto, se fijó en esto que veis aquí, un sonajero que había comprado para su hijo. Se dio cuenta de que si cortaba por la mitad la esfera del sonajero podía venir muy bien para medir la luz incidente de esa forma. Y así es como tenemos, en vez del disco plano normal con el que medimos habitualmente, pues lo que él hizo fue conseguir colocar esta esfera y tener básicamente pues la esfera de fotómetro de luz incidente que todos hemos utilizado siempre. Si os dais cuenta, realmente es la mitad de un sonajero, o sea, es muy, 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 muy parecido. Ya digo, el primero que utilizaron fue ciertamente un sonajero cortado por la mitad. Pues bien, estas ya digo son las herramientas un poquito más clásicas para hacer todo esto. Lo hemos visto y lo hemos notado en muchísimos fotómetros a lo largo de los años. Había un tipo distinto de célula según la evolución de toda esta tecnología. Las primeras células eran células de selenio, que son estas que veis aquí. ¿Qué tenía de inconveniente? Bueno, tenía su ventaja y su inconveniente. La ventaja de la célula de selenio es que no necesitaba alimentación, es decir, que podía funcionar, ibas con esto y no necesitabas una batería, no necesitabas pilas para estos cacharritos. Lo malo, su sensibilidad a la luz ni abarcaba todo el espectro visible, ni era demasiado sensible. Es decir, que realmente no nos servía para todo. Pero era lo que había en aquel momento también, hay que tener en cuenta que las emulsiones fotoquímicas no eran tan sensibles como lo son hoy en día, como lo serían años después. El segundo tipo era de células de sulfuro de cadmio, como veis ahí. Ventaja, la sensibilidad había aumentado, abarcaba un poco más del espectro visible y una parte que no incluía el espectro visible, esa era una desventaja, iba más allá. Pero ya necesitaba alimentación y la mayoría de los actuales lo que utilizan son células de silicio. No los que están dentro de cámaras que utilizan otro tipo de componentes, pero sí los fotómetros habituales. O sea, las células que utilizan a día de hoy son células de silicio. El silicio tiene la ventaja de que se puede filtrar para que capte aproximadamente el espectro visible y además sí que es muy sensible a la luz. O sea que esto ya digo, ha sido la manera y sigue siendo la manera en que podemos medir la luz. Ahora sabemos, lo hemos mencionado en otros tutoriales y demás, que tenemos fotómetros específicos que nos permiten meter las curvas de gama de cada cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la herramienta sigue siendo básicamente la misma. Ahora bien, ¿qué herramientas tenemos para medir el color? Específicamente las longitudes de onda del color. Pues básicamente los colorímetros o los termocolorímetros. Hay de todas clases, aquí he puesto algunos ejemplos. Las versiones como siempre, las versiones estadounidenses siempre van a ir a medir en candelas, en pies candelas, y las versiones europeas en luxes. Y ya digo, tenemos desde el típico, en este caso un Kenko para luz de flash, hasta en los clásicos de Minolta, algún Sekonic, etcétera, etcétera. Hay muchos y todo esto nos sirve para medir la temperatura de color. Lo que ocurre es que medir la temperatura de color, contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa, no es suficiente para saber exactamente cuál va a ser el espectro de color que nos puede proporcionar una fuente de iluminación. Y podemos tener unas dominantes horribles por mucho que la temperatura de color sea adecuada. Vamos a recordar ligeramente lo que es la teoría básica, esto que nos enseñan en todas las escuelas de fotografía, en todas las escuelas de cine, que es tan bonito y tan inexacto en el fondo. Vamos a recordar un poquito por qué nos viene bien utilizarlo en la práctica, pero por qué en el fondo no es tan preciso como debería. Y la teoría básica simple de siempre es la que hemos hablado en otras ocasiones sobre temperatura de color, que podéis ver en otro de los tutoriales de Falco, en el que se trata con más detalle. Básicamente lo que nos viene a decir esto es que existe un espectro electromagnético muy amplio y que nosotros dentro de ese espectro solamente vemos una parte, prácticamente la parte central, que es la parte del espectro visible. Es decir, para nosotros es muy versátil porque va aproximadamente de 380 a 780 nanómetros, pero en realidad considerando todo el espectro electromagnético lo que vemos es una puta mierda. Pero esa puta mierda es con la que vivimos. Pues bien, ¿qué queda fuera de la visión humana? Lo que queda fuera de la visión humana es, por un lado, las longitudes de onda corta, rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta. Por otro lado, ¿qué tenemos? Las longitudes de ondas largas, infrarrojo, radar, frecuencia modulada, televisión, onda corta, o si queréis, microondas, AM, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que todo esto queda fuera de la visión humana. Existen algunos animales que son capaces de ver infrarrojo y ultravioleta, al menos. El más conocido de ellos es el estomatópodo, también llamado galera, o también llamado langosta, un tipo concreto de langosta. Buscadlo en Wikipedia es muy interesante y además es un animal con una mala leche tremenda del que vais a aprender unas cosas graciosísimas. Estomatópodo, hay 400 especies. Bueno, pues ya digo, el cerebro interpreta las reflexiones de las longitudes de onda en cada objeto y como consecuencia nosotros vemos aquello que llamamos color. Muy bien, ¿todo esto cómo se mide? Pues se mide en grados Kelvin gracias a un señor que se llamaba Max Planck, que es este señor tan guapo que tenemos aquí. Max Planck lo que hizo fue teorizar sobre un cuerpo negro perfecto al cual sometemos a una temperatura concreta y va irradiando longitudes de onda específicas, es decir, un cuerpo negro ideal al cual nosotros iríamos calentando y él se iría poniendo de distintos colores, según la temperatura a la que lo vamos calentando. A este cuerpo negro perfecto se le llama radiador de Planck o radiador planquiano. Bueno, no sé cuál de las dos cosas suena más espantosa, pero es así como se llama, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿qué ocurre? Que esto está muy bien en teoría, pero nosotros no podemos utilizar la temperatura de color como base para decidir que nuestra iluminación con distintas fuentes es equivalente. ¿Qué pasa cuando yo mezclo diferentes fuentes de luz de diferentes fabricantes, etcétera, etcétera? No, basta con igualar la temperatura de color y ya podemos trabajar. Ojalá fuera verdad, pero es mentira. No, no ocurre esto. ¿Y por qué no ocurre esto? No ocurre esto porque la temperatura de color no es el único valor que importa. Y esto es así por varios motivos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la temperatura de color no es una escala que vaya siempre de la misma manera. Una diferencia pequeña de temperatura de color a una temperatura más baja es mucho más importante que una diferencia más grande en una temperatura más alta. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos combinando una fuente de tunsteno y una fuente, por lo que sea, de luz día, eso sería bastante disparate, pero si combinamos las dos, una diferencia pequeña de temperatura de color sería muchísimo más importante para la fuente de tunsteno, notaríamos mucho más esa diferencia, que para la de luz día. Es decir, cuanto más alta es la temperatura de color, más tiene que ser la diferencia de esas temperaturas para que el ojo humano pueda distinguir una diferencia notable. Para poder compensar todo esto, utilizamos la escala MIRED. MIRED es el acrónimo de grado micro recíproco y los MIRED se obtienen dividiendo un millón entre la temperatura de color. La escala es mucho más, digamos, razonable para utilizarla de forma proporcional. Y además nos sirve por si acaso tenemos que usar filtros. No tenemos más que restar los valores en MIRED de uno a otro para convertir de una temperatura a otra. O sea que es una manera de poder utilizar, ya digo, sobre todo la escala de filtros y compensar, etcétera, etcétera, etcétera. Recordad siempre, diferencias de temperatura en tunsteno son más importantes y más dramáticas que en luz día. Todo esto nos lleva al análisis espectral tradicional. Una manera muy sencilla de poder distinguir la calidad de las fuentes de iluminación, e incluso dentro del mismo tipo de fuente de luz, la calidad de fuentes de iluminación de distintos fabricantes, es utilizar este dispositivo tan sencillo, pequeñito, que se llama un espectroscopio. Aquí ya nos ponemos serios, nos ponemos un poquito científicos y rigurosos. Bueno, ¿para qué sirve el espectroscopio? Sirve para que nosotros, mirando directamente a la fuente de luz tal que así, veamos qué parte del espectro visible cubre. Vosotros no lo estáis viendo, pero yo estoy viendo el espectro visible en este momento de la fuente que viene desde aquí. Y según veamos cuán uniforme y cuán suave es el espectro en el espectroscopio, veremos que hay mayor calidad en la fuente de luz. Es decir, que una fuente de luz de mayor calidad tendrá menos saltos y estará menos marcadas las diferencias entre las distintas longitudes de onda del espectro. Mucho ojo porque nos sirve simplemente como referencia. Este no es un aparato que podamos utilizar con rigor realmente científico. O sea que, dicho esto, vamos a hablar de cómo sería el análisis tradicional. El análisis tradicional se basa, como veis aquí, en el típico diagrama de cromaticidad llamado SIE. Hay tres versiones, la versión de los 30, la versión 1960 y la versión 1976. Las tres se pueden utilizar para según qué cosas. Y ya veremos que combinaremos el uso sobre todo de la 1960 y de la 1976. Pues bien, dentro de lo que sería este diagrama de cromaticidad, tenemos la curva de Planck. Esta curva de Planck que veis aquí es básicamente una descripción de las distintas fuentes de iluminación que podría generar este hipotético cuerpo negro perfecto al que llamábamos radiador Planckiano o radiador de Planck. Según va cambiando la temperatura de color, pues vamos describiendo dentro del diagrama de cromaticidad, ves que vamos describiendo las distintas fuentes de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahí la teoría, ya digo, cualquier desviación de esta curva se puede describir en términos matemáticos muy precisos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí nosotros podemos transferir esos resultados, mediante software, a lo que se llama el índice de rendimiento o índice de reproducción cromático, o CRI. El CRI hasta ahora ha sido una fuente de información básica a la hora de analizar las calidades de la luz. Pero veremos que esto a día de hoy, en particular con fuentes de iluminación LED, y en particular grabando con cámaras con sensores E-MOS, no es fiable. Ya no es fiable. Y vamos a ver por qué. En primer lugar veamos qué significa esto del índice de reproducción cromático que ahora mismo deberís tener en vuestra pantalla. Como podemos ver en este cuadro de grupos de representación del color, hay una serie de grupos desde el 1A hasta el 4, 1A, 1B, 2A, 2B, 3 y 4, que representan distinta calidad dentro del índice, ya digo, de reproducción cromático. En la parte superior tendríamos el más preciso, el 1A, serían valores de CRI de 90 a 100. Tradicionalmente se considera que cualquier valor inferior a 90 implica dominantes muy elevadas de verde o de magenta, y esto vale para cualquier tipo de fuente. Ya veremos luego que el CRI no mide con toda la precisión que nos gustaría, sobre todo, insisto, en las fuentes LED. Yendo de 90 a 100, pues ya digo, tenemos algo muy preciso, nos sirve para impresión profesional, para las galerías de arte, tiendas de productos de alta gama y sobre todo cine y televisión. ¿Qué tenemos a día de hoy con valores así? Bueno, la luz del sol, que se considera el estándar, es siempre el 100. Las lámparas halógenas, normalmente las de Tusteno, suelen andar entre 98 y 99. Los LED de DedoLite andan por 95, no todos los LED alcanzan ni mucho menos eso. Los fluorescentes de cine, es decir, Kinoflo y demás, por utilizar el estándar, aproximadamente 93. Y luego las lámparas de descarga, los HMI, normalmente unos 92. Todo esto estaríamos hablando de nivel máximo, nivel profesional. En el 1B lo que tendríamos es de 80 a 89 CRI. Esto sirve para un restaurante, sirve para una tienda, sirve para un showroom, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso lo que tenemos, la mayoría de los LED de última generación profesionales, pues están llegando por lo menos hasta 86. Insisto, no es válido para cine, no es válido para televisión, pero es válido para todo este tipo de cosas. Grupo 2A de 70 a 79, este es moderado, puede ser la oficina, puede ser el súper, puede ser una fábrica, etcétera. ¿Y qué tenemos? Los fluorescentes caseros, que como mucho llegan a 74, 75, y lo mismo con los LED que uno tiene en su casa, los que uno compra en el IKEA, pues 75 también. Por debajo de eso ya solo tenemos la 2B, que es 60 a 69, almacenes, todo lo que sea iluminación en la calle, un poquito industria y demás. Bajando grupo 3, 40 a 59, señal ética, semáforos, lámparas de sodio de la calle, estas que dan un color tan espantoso todo el día, sobre todo nos dan un parpadeo horrible si grabamos a alta velocidad, etcétera, etcétera. Área de aparcamiento, bla, 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 bla. Y en la cuarta, de 20 a 39, pues algo que no nos importa en absoluto, ya digo, lo más baratito, sobre todo semáforos y este tipo de fuentes de iluminación. Pero claro, como en toda teoría, esto es muy bonito, pero hay muchos matices aquí que meter. Primer matiz, estos valores tan sacrosantos que tenemos de las temperaturas de color son mentiras, son muy poco precisos. Si miramos más o menos lo que tenemos aquí, valores estándar, que solemos tener en cuenta, una vela que normalmente dicen, bueno, pues la vela está sobre los 1500 Kelvin, la bombilla de incandescencia, o la bombilla de incandescencia son 2900, no siempre, una bombilla de incandescencia de 40 vatios son 2680 aproximadamente y una de 200, 3000. El amanecer y la puesta de sol, claro, es que tenemos 3200, como lo utilizamos como referencia, vamos a decir que efectivamente ahí hay 3200 Kelvin, pero la bombilla halógena, dependiendo de qué bombilla, realmente está, usted no, en 3400 Kelvin, no en 3200. Y ojo, porque estamos hablando de temperaturas en las que esa diferencia importa. El ocaso está a 3400, no el amanecer o la puesta de sol. Lámpara de xenón, de 4500 a 5000. Luz día soleado, pero por la tarde, pues 5500, ahí sí lo clavamos, pero un flash fotográfico va entre 5000 y 5600. Un cielo nublado, de 6500 a 7500. Un cielo azul de verdad, la cosa está entre los 9000 y los 12000 Kelvin. Si vas con un termocolorímetro, además, según la parte del mundo en la que te muevas, te puedes encontrar con que luz día son 15000 Kelvin. Y no solo eso, realmente esto cambia según la estación del año en la que estemos. Yo he llegado a medir, en cierta ocasión en Polonia, medir luz día en las condiciones ideales, mediados de junio, cielo totalmente despejado, prácticamente mediodía, y luz día no me llegaba a dar 3000 Kelvin. O sea, fijaos que estoy hablando de una diferencia brutal con el estándar de los 5500 Kelvin. Pues esto es así. Tenemos aquí una serie de mediciones, por ejemplo, entre en abril y octubre. Misma situación, mismo sitio. Luz del sol directa, de 9 a 3 de la mañana. 5800 Kelvin en abril, 5450 en octubre. Cielo completamente nublado, 6700 en abril, 6750 en octubre. Cielo con neblina, 7500 en abril, 8400 en octubre. Luz del cielo despejado con atmósfera limpia. Eso, desde luego, en ciudades no lo vais a poder ver. ¿Qué nos encontramos? 26.000 Kelvin en abril y 12.000 en octubre. O sea, la mayoría de los termocolorímetros básicos ni siquiera van a llegar a ese valor de 26.000 Kelvin. Entonces, tened presente que estos son estándares, pero que luego nos encontramos con situaciones en la vida real en las que no es aplicable. Y las diferencias no son pequeñas. De modo que la temperatura de color es un estándar, nos vale para ir tirando en la mayoría de las situaciones. Pero cuando hablemos de fuentes de iluminación, no de la iluminación ahí fuera, las diferencias no son tan bestias, tened en cuenta que todo esto cambia. Todo esto cambia y hay que tenerlo presente. Primero, si estamos fuera y hay polución del aire. Ejemplo típico, Pekín. ¿De verdad creéis que aquí hay 5500 Kelvin? Va a ser que no. Habría que inventar algún tipo de Kelvin para Pekín, que sería como el KG, el Kelvin Guarro o algo así. Y hay que ver muchos más problemas que nos puede dar. La altitud sobre el nivel del mar. Eso también varía. Varía mucho la temperatura según a qué altitud estemos, pero seguimos utilizando los mismos estándares. Pues hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, porque nos pueden dar un buen susto. Gracias. 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 Gracias.